Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Ahora, vamos por favor con las declaraciones por lo demás polémica que dio Donald Trump sobre su gestión. Es decir, sus expectativas versus la realidad. Prestemos mucha atención a estos párrafos, a estas frases que nosotros hemos escogido. Prestemos mucha atención. Ustedes saben por qué. Porque en este discurso que dio el día de ayer y que yo mencioné someramente al inicio del programa, nosotros podemos encontrar muchísimos elementos, muchos elementos, para entender cuál va a ser el devenir político, no solamente de Donald Trump, sino cuál va a ser el devenir político también del partido republicano y cuál va a ser el devenir político de los Estados Unidos en estos cuatro años y en las venideras elecciones. Porque si Donald Trump tiene la intención, y ya lo vamos a ver en esta frase que hemos recatado de su discurso, si Donald Trump tiene la intención de seguir en la política o no, este discurso es fundamental para la comprensión precisamente de todo ello. Dijo Donald Trump ayer, oído al tambor, para mí es un honor haber sido su presidente. Volveremos de... ¿Escucharon bien? Volveremos de alguna manera. Volveremos de alguna manera. Este no es el discurso de un presidente como prácticamente todos los presidentes de Estados Unidos que se van y fundan una organización filantrópica para supuestamente ayudar a los más. No, no, no. El tipo quiere volver. Como decimos en mi querida Maracaibo, el tipo está picado. El tipo quiere regresar. Donald Trump está pidiendo sangre. Donald Trump está pidiendo sangre. Para mí es un honor, dijo, haber sido su presidente. Volveremos de alguna manera. Que tengan buena vida. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. No sé qué piensan ustedes, pero a mí en lo particular no me parece que Donald Trump tenga la intención de ponerse las pantuflas y prepararse un té caliente y disfrutar de su vejez junto con su joven esposa Melanie. No lo creo. No lo creo. Continúa diciendo Donald Trump. Cito textualmente. Siempre lucharé por ustedes. El futuro de este país nunca había sido mejor. El futuro del país nunca había sido mejor. Y deseo, esto a mí me parece un sarcasmo, y deseo a la nueva administración toda la suerte del mundo. El futuro de los Estados Unidos nunca había sido mejor. 400.000 fallecidos por COVID-19. Se están batiendo todos los récords en desempleo. La economía la comparan a la gran depresión de los años 20 del siglo pasado. Hay una guerra civil o incivil, como la quieran llamar, en germen en las calles. Represión policial y racismo policial cada vez más fuerte. Protestas de todo tipo por parte de las minorías en los Estados Unidos. Bueno, él se da el tupedecir el futuro de los Estados Unidos nunca había sido mejor. Y le desea entonces, y le desea entonces a la nueva administración toda la suerte del mundo. Eso se llama un regalo envenenado. Anca d'un poissoné. Es una expresión que utilizan mucho por ciento los franceses. Sobre la pandemia del COVID-19, se atrevió a decir, y utilizo bien las palabras, se atrevió a decir hablando de la pandemia. ¿Se acuerdan? Que él decía que no existía. Dijo, conseguimos desarrollar la vacuna contra la COVID-19 en nueve meses. Fue un milagro médico. Hasta que se demuestre lo contrario, la vacuna que primero salió fue la Sputnik V. Pero él dice que sucedió un milagro. Por cierto, él prometió 100 millones de vacunas. Prometió que iba a vacunar al menos a 50 millones de estadounidenses. Ustedes saben que cada vacuna tiene dos dosis. Ni a 100 millones, ni a 50 millones, ni nada que se le parezca. Donald Trump es responsable, y eso sí hay que decirlo, de las muertes y de las infecciones que en estos momentos se están dando en ese país. Continuó hablando de sus decisiones económicas, y aquí yo tengo que decir que Donald Trump mantuvo hasta la COVID-19 de una cierta forma la economía, entre comillas, neoliberal, capitalista, etcétera, etcétera, etcétera. Cumpliendo con lo que prometió. Sobre las decisiones económicas, si se fijan en los recortes, han servido para crear empleos. Trump además reivindicó su gestión asegurando, cito textualmente, logramos todo lo que nos propusimos. Logramos todo lo que nos propusimos. Estará pensando en el asalto al Capitolio. También destacó que su agenda nunca ha sido partidista. Y aquí me quiero detener. Su agenda nunca ha sido partidista. Lo dijo en el último discurso. En el mismo discurso que dijo regresaremos. No sé cómo, pero regresaremos. Y ahí, para responder a la pregunta que hace poco llegaba por mi Instagram, arroba mperezpirela, y ahí yo veo el germen de si los republicanos se le voltean en su gran mayoría, Donald Trump podría ver la posibilidad de un partido. Vamos a ver, vamos a ver. Las próximas horas y los próximos días serán fundamentales porque el juicio político, la decisión del Senado, decidirá qué va a pasar con Donald Trump. Ahora, el que tenga o la que tenga la más somera, menor, lejana duda de que Donald Trump quiere ser nuevamente presidente de los Estados Unidos, escuchen lo que dijo en su discurso. Aseguró. El movimiento, miren cómo lo está llamando, dice, mi lógica nunca fue partidista, y después dice, el movimiento, movimiento, como decía mi gran amigo, hermano, ya fallecido, Rigoberto Lanz, en su libro, las palabras no son neutras. El movimiento, dijo Donald Trump, que comenzamos, solo acaba de empezar. El movimiento que empezamos, solo acaba de comenzar. Señoras y señores, hoy todo el mundo está haciendo funerales con Donald Trump. Sobre todo, quiero hacer aquí una crítica. Analistas de izquierda, alternativos, progresistas, andan haciendo funerales. Vi en varias cadenas internacionales. Andan haciéndole funerales a Donald Trump. Lo bueno del análisis es que, aunque uno tenga, como dicen los franceses, el corazón a la izquierda, muchos tienen, hay que hacerlo con el bolsillo a la derecha. Es decir, un cierto equilibrio. Esto no son los funerales de Donald Trump. Ahora es que comienza la batalla jurídica de Donald Trump para poder asegurarse un espacio en la política, en el devenir de la política estadounidense. Finalmente, Donald Trump, y aquí lo digo esto yo, de forma muy hipócrita, condenó el ataque al Capitolio después de haber incitado, dado a los hechos. Dijo, todos los estadounidenses se quedaron horrorizados por el asalto a nuestro Capitolio. Qué hipocresía. La violencia política es un ataque contra todo lo que apreciamos como estadounidense. Y nunca puede ser tolerado. Donald Trump, hablando de violencia política. Miren, yo creo que Donald Trump, bueno, se burló de todo, de todo y de todos. de todo y de todos. Es decir, fue un provocador hasta el final. Decepciona mucho escucharlo decir ahora, escuchar decir ahora que la violencia política es un ataque contra todo lo que apreciamos como estadounidense. Está preparando su regreso. LaIguana.tv La verdad hecha tendencia.